El Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a nivel nacional de Perú, el Pemesud, ha puesto en marcha un programa de apoyo al diseño e implementación de estrategias para la continuidad del Servicio Educativo Superior de las Universidades Públicas, que llegará a 52 universidades de todo el país. El Consorcio Educativo UTEC-UNED-TECSUP está desarrollando un proyecto con seis de estas universidades públicas para implementar cursos en la modalidad de educación no presencial. Silvia Lavandera Ponce, coordinadora del proyecto, es la directora del Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC de Perú. Muy buenos días, Silvia. Hola, buen día. Pues me gustaría que nos enmarcase este proyecto en el contexto de la educación superior en Perú. Bien, os cuento un poquito acerca del proyecto. Creo que es importante, sobre todo, contextualizar. En el Perú, al igual que en otros países, la pandemia, pues ha dejado varias necesidades y también ha ofrecido varias oportunidades de mejora. En este caso, desde Perú se lanzó este programa para apoyar al diseño y a la implementación de la modalidad no presencial en las universidades públicas. Bien, la intención de este programa y, por supuesto, de Pemesud, era poder ayudar al profesor y a la propia universidad a mejorar su aspecto tecnológico, organizativo y también las competencias digitales de los profesores. En Perú no estaba legislado, por decirlo de alguna manera, la modalidad no presencial. Las modalidades educativas que sí que estaban aceptadas eran la presencial y la semipresencial, con lo cual estamos en este país ante una modalidad nueva. Bien, a diferencia, por ejemplo, de España, donde tenemos la UNED como representante de esta educación a distancia, pues en Perú no existía de esta manera. Con lo cual, esto ha sido un aprendizaje desde el inicio, ¿no? Cómo enseñar a las instituciones o cómo apoyarlas, mejor dicho, porque ellos en esta pandemia sí que han desarrollado pues muchísimas iniciativas con, bueno, pues con muchas ganas también de aprender, ¿no? Pero cómo apoyarles a desarrollar unas mejores prácticas, unas buenas prácticas en educación no presencial. Como nos mencionaba, ese programa para la mejora de la calidad y pertinencia de los servicios de educación superior universitaria y tecnológica a nivel nacional puesto en marcha por el gobierno de Perú, pues a partir de ahí se hizo una convocatoria y uno de los consorcios reconocido para formar parte de ese plan de apoyo es este del que estamos hablando hoy. Me gustaría que nos hablase un poco de lo que caracteriza este consorcio educativo conformado por la Universidad de Ingeniería y Tecnología, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Centro de Estudios Superiores de Formación Tecnológica, una institución española y dos peruanas, Silvia Lavandera. Sí, yo creo que ha sido un gran trabajo y de ahí ha salido esta selección. Creo que siempre es bueno crear alianzas con otras instituciones, en este caso instituciones peruanas y españolas, para poder ofrecer una propuesta contundente, una propuesta sobre todo con experiencia, que era lo que se buscaba. Buscaban consorcios que tuvieran experiencia en educación virtual para poder apoyar a estas universidades. Son muchas las tareas que hay que hacer en este proceso de virtualización, que le llamamos aquí en Perú, y para eso necesitábamos personas que ya contaran con este expertise, en roles educativos, en metodologías educativas virtuales, en temas de evaluación, pero también en temas organizativos y de apoyo técnico. Son a veces grupos de trabajo olvidados en las universidades, olvidados o al menos decirlo de alguna manera, que funcionan como islas. No nos damos cuenta a veces que para poder crear una buena modalidad educativa, presencial o virtual, ese engranaje universitario tiene que estar compuesto de toda la comunidad. Entonces, eso es lo que se buscaba ahí, ese consorcio. Yo creo que lo que caracteriza al consorcio es un poco de todo. Te cuento, es la experiencia de 25 años de la UNED, creo que eso es algo muy significativo. 50 años casi. Bien, sí, sí, pues me quedé corta, ¿no? 50 años casi de experiencia de la UNED. La experiencia y la referencia que tiene UTEC a nivel de tecnología e innovación. Bien, UTEC es una universidad de referencia en Perú, tanto en tecnología e ingeniería y ahora también referente en virtualización. UTEC fue una de las primeras universidades que pudo empezar el semestre en tiempo con más del 90% de sus cursos virtualizados. Eso era algo impensable en un país como Perú en ese momento, con lo cual tiene una referencia y tiene ya un expertise en el que ha confiado también el ministerio. Y, por supuesto, TechSoup forma parte del grupo también de UTEC, pues es un instituto técnico, diríamos en España, un instituto de FP, por decirlo de alguna manera, o de formación profesional, donde ellos también estaban acostumbrados a virtualizar. Tienen incluso su propio centro de UTEC virtual. Con lo cual creo que son tres enganajes muy interesantes para poder dar respuesta o apoyo a este tipo de proyectos, ¿no? La experiencia internacional, pero también la experiencia local, que creo que es muy importante para entender los contextos. ¿Y cuál es el perfil de las universidades a las que se dirige este programa, Silvia Lavandera? Son universidades públicas nacionales, le llaman en Perú, y este programa va destinado únicamente a ellas. Es decir, dentro de este programa no existe ninguna universidad privada. Son todas nacionales y, además, dentro de las seis universidades que conforman nuestro consorcio o a las que nuestro consorcio le brinda apoyo, tenemos las cuatro interculturales que existen en Perú. Esa es una característica bastante interesante, ¿no? Todo este tema intercultural, sobre todo por la zona en la que están, por el aislamiento, algunos que tienen en función o en relación a las brechas digitales, que son más agravadas que en otras zonas del Perú. Son una característica que las diferencias, quizás podamos decir así, de otro tipo de universidades. Usted conoce no solamente el ámbito universitario español, porque ha sido profesora en posgrados, sino que también conoce muy bien el ámbito peruano, donde está trabajando. Y, precisamente, Silvia Lavandera mencionaba que es la directora del Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje en la UTEC. Me gustaría que nos hablase un poco de esas aportaciones. ¿Qué destacaría de la contribución de UTEC? Antes nos lo ha mencionado, pero ahora, más concretamente, de ese Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje para este proyecto. Bien, yo creo que lo que aporta más UTEC a través del CEDOSA, así es como le llamamos nosotros al centro, es sobre todo la experiencia de haber virtualizado una universidad peruana. Bien, hemos colaborado también con algunas otras entidades, pero ya hemos tenido esa experiencia. Se conocen las dificultades que encontramos por el camino, sabemos cómo hacer un diagnóstico, sabemos cómo monitorear, y, sobre todo, algo muy importante, conocemos muy bien las leyes que rigen esta coyuntura. Bien, hay dos leyes imprescindibles, que son la 039 y la 085, que son las que han venido a las universidades a orientarlas y a pautarles un poquito cómo tiene que ser esa virtualización. ¿De acuerdo? Con lo cual, esa experiencia nosotros la tuvimos desde las dos últimas semanas de marzo hasta la fecha. Hemos pasado por diferentes etapas y creo que esa experiencia ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho también a poder trabajar con el profesor. Hay muchos tipos de profesores, como también seguramente encontraremos en España, pero hay profesores para los que, por primera vez, ahora el contexto es diferente. Por primera vez tienen que operar a través de Internet. Por primera vez hacen una videoconferencia. Por primera vez se ponen nerviosos y no controlan un mundo educativo que antes sí controlaban presencialmente. Bien, con lo cual todo ese aprendizaje creo que nos lo hemos llevado y que puede aportar bastante a este trabajo. Sobre todo basándonos en los numerales y en los artículos de estas dos legislaciones, como le decía, que apuntan muy bien a estas tres grandes dimensiones, la organizativa, la tecnológica y la de competencia digital o competencia pedagógica realmente, que son las que nombran. Entonces yo creo que la experiencia, los aprendizajes, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, lo que nos ha servido para mejorar, eso nos ayuda para entender el contexto del propio proyecto, pero también el contexto de la universidad. Antes nos mencionaba TESUB, esta asociación. mencionaba además que es un centro de formación profesional. ¿Qué destacaría de la contribución de esta asociación al proyecto? Porque es interesante también que la formación profesional forme parte de un consorcio de este calibre. Sí, así es. Y además, resaltar una cuestión importante. TESUB ya participó como institución, junto con UTEC, en el mismo programa, un programa que Pemesur lanzó para el apoyo al seguimiento e implementación de estrategias de la continuidad del servicio educativo de los institutos superiores técnicos. Entonces nosotros ya participamos en un programa similar, donde únicamente la finalidad era formar a los profesores. No teníamos la parte de diagnóstico ni la parte de virtualización. Digamos que teníamos la segunda fase de este proyecto de universidades. Con lo cual, eso es una experiencia, yo creo, muy importante. Porque ahora los formadores con los que contamos de TESUB ya han pasado por esa experiencia. Efectivamente. Y además están ahí, in situ, en el país. Porque, bueno, el proyecto básicamente se está desarrollando de manera virtual, online. Me gustaría que nos hablase un poco más de otros consorcios. Porque usted conoce bien esa realidad. Y, bueno, ya hemos visto cómo desde el primer momento el Gobierno de Perú ha reaccionado, ha puesto en marcha ese programa para la mejora de la calidad y pertenencia de los servicios de educación superior universitaria y tecnológica a nivel nacional. Y, bueno, pues otros consorcios asesoran a otras universidades. ¿Qué destacaría de este programa, Silvia Lavandera? Bien, sí es cierto que hay otros consorcios. Si no me equivoco, son cinco consorcios los que dan o los que brindan apoyo a un conjunto de universidades hasta completar el número 52, ¿no? Como le decía, es el número de universidades nacionales que existen en este momento y que forman parte de este programa. Yo lo que destacaría, sobre todo del programa, es que las instituciones gubernamentales, al menos en Perú, se están ocupando de virtualizar desde la calidad y desde la excelencia. Y eso me parece, pues, una muy buena noticia en países donde lo virtual es algo nuevo. Todos sabemos que a veces lo virtual, si no está bien hecho, pues no va a tener el efecto que se necesita o que se espera de él, que no es otro que el aprendizaje. Con lo cual, me parece un programa estupendo que confíen en consorcios que tienen experiencia al respecto y, sobre todo, que puedan dotar y brindar recomendaciones, pautas y buenas prácticas para ayudarles a desarrollar esta modalidad, bueno, pues tan interesante y tan novedosa para ellos, ¿no? Y, sobre todo, una modalidad que en países como Perú, donde hay todavía grandes brechas de distintas tipologías, puede ayudar a cerrar o a minimizar, ¿no? La educación a distancia o la educación virtual, al final, es muy inclusiva, porque podemos abrir una ventana a muchas personas que, de otra manera, no podrían acceder físicamente a un lugar para poder ir a aprender todos los días. Con lo cual, yo creo que esto es una muy buena noticia y yo creo que es fantástico que las autoridades y los gobiernos inviertan, ¿no?, y se impliquen en este tipo de proyecto que, bueno, creo que es lo mejor que puede brindar un país para su propio desarrollo, ¿no?, la calidad educativa, sea cual sea la modalidad. Bueno, usted es especialista, precisamente, en educación online y en medios para la educación. Además, mencionábamos que es la coordinadora del proyecto, pero directora del Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje en la UTEC de Perú. Hablando con otras personas que participan en este proyecto, nos hablaban, pues, del poco tiempo de que disponen. Son 21 semanas para formar, para capacitar a muchos profesores y estudiantes que, en muchos casos, no habían utilizado el sistema de educación a distancia y no disponían de las herramientas para implementar los cursos en una institución que va a tener que recurrir a la educación a distancia, a la educación virtual. Por eso, creo que es importante conocer qué seguimiento tendrá este programa de apoyo formado por este consorcio UTEC, UNED y TECSUP. ¿Cómo van a continuar apoyando a estas instituciones, Silvia Lavandera? Bien, en un principio, como bien indicaba, el proyecto es un proyecto de 150 días, es un proyecto cortito, y ahí sí que, por supuesto, se han encontrado dificultades. Virtualizar, porque, como le decía, no es virtualizar un curso o enseñar a un conjunto de profesores a usar una herramienta. El proyecto es grande, es ambicioso, bien, y el proyecto lo que implica es prácticamente virtualizar una universidad al completo, porque está su parte organizativa, su parte tecnológica y ya su parte más docente, incluso, por supuesto, también la parte del estudiante. Yo también considero que es muy poco tiempo, sobre todo porque cuando se diseña un proyecto de estas características, uno no controla el tiempo de aprendizaje que necesitan las personas que tienes enfrente. Entonces, hay profesores, tanto profesores como estudiantes, que algunos necesitan más tiempo que otros para aprender y para aprender a desarrollar esa actividad con calidad. Con lo cual, yo sí que creo que este proyecto, o de alguna manera, estas universidades sí que van a necesitar un seguimiento, un apoyo posterior para continuar, bueno, pues este proyecto y una virtualización quizá más completa. Desen cuenta también que este proyecto se centra en virtualizar 35 cursos modelos. Todas las universidades tienen muchos cursos más, ¿no?, que un número mayor que 35. Yo no sé cómo será ese seguimiento a posteriori, sí que sé que el consorcio y cada una de las instituciones que lo conforman, pues estamos abiertas y dispuestas a seguir apoyando a través de cualquier colaboración, ¿no? Como vuelvo a repetir, desde la experiencia y sobre todo ahora desde la relación creada, que creo que eso es algo también muy interesante. Las relaciones no se crean en un mes, se crean en más tiempo, la relación de confianza, la relación de apoyo, la relación de querer trabajar en conjunto. Creo que eso es algo que sí ha conseguido el consorcio y esas relaciones están creadas y, ¿por qué no?, pues quizás den frutos en proyectos futuros, ¿no?, nosotros como le indicaba, pues abiertos y predispuestos a ello. Muchísimas gracias, Silvia Lavandera, y hasta una próxima ocasión. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Sin distancias, canal.uned.es